¿Cómo están los hinchas de River? Los hinchas de Bacacuento son esta noche Lo de River son Lo de Bacacqué Lo de River son Lo de Bacacqué Vamos a continuar Pero ustedes Ustedes me hacen palmas a ver Las palmas arriba Hacemos palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas al directo Las palmas al directo Sigue su lado La derecha En la noche de Buenos Aires Capitán Señoras y señores Bienvenidos a todos los amigos A todas las familias A todos los amigos Que están ocupando Que llevan el recuerdo De los dos en el mundo A toda la barra Que ya te siente en la noche Que te suena Y te dices Cuando quieras maestro Un, dos, tres Que se, que siga 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 La derecha La pata La ticha Que siga 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 No siempre te amo, no siempre te lloré, yo nunca imaginé Amor de tanto, amor de tanto, amor de tanto No me doy, no me doy, no me doy sin ti, no me doy Y no se te voy por ti, si no te voy a vivir No me doy, no me doy, no me doy sin ti, no te voy a vivir No me doy, no me doy, no me doy, no me doy, no me doy No me doy, no me doy, no me doy, no me doy, no me doy Mi corazón está lloviendo cuando yo nunca imaginé Amor de tanto, amor de tanto, amor de tanto Por tuyo es amor, no supo hacerle, yo nunca imaginé Amor de tanto, amor de tanto, amor de tanto No me doy, no me doy, no me doy sin ti, no me doy No me doy, en el solo es por ti, si no quiero vivir ¡Como ganas! 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 ¡Gracias! ¡Un aplauso!